¡Hola chicas! Buenas tardes, saludándolas otra vez en otro video. Les traigo un video de outfits para otoño. Creo que el año pasado les grabé algunos videos de outfits para otoño, chicas, no recuerdo bien, pero creo que sí. Esta vez son otro video, chicas, porque ya es otro, este, ¿cómo se dice? Otro, bueno, otro año, ¿no? Este, el video que les traigo, chicas, son los outfits que por lo regular yo, yo utilizo en esta época de invierno, se podría decir. Obviamente cuando antes, antes cuando podíamos salir y todo eso, pues era diferente porque uno se, no que ahora no te esmeres, pero pues como casi estamos encerradas en casa, chicas, pues dices, ay, pues quieres lo más cómodo del mundo, pero pues estos outfits a lo mejor de repente van a un restaurante o van con su esposo a comer, o sea, saliditas así que sí se pueden hacer ahorita, o con una amiga tomar un café y todo eso, porque como para estar en casa, sinceramente digo, son outfits no como para que estés en tu casa nada más sentado viendo la tele, o sea, no. ¿Por qué? Porque yo como soy súper fan toda la vida de las zapatillas, chicas, estos outfits, algunos tienen zapatillas, ¿por qué? Porque yo antes, chicas, cuando podía salir, siempre ocupaba zapatillas, zapatillas, zapatillas todo el tiempo, nada más hay un outfit que tiene, hay dos que tienen botines y otro que tiene unos tenis, pero de ahí en fuera, digo, ustedes, chicas, los pueden acomodar, a lo mejor yo aquí les agregue zapatillas, y ustedes le pueden agregar botas o botines, yo porque honestamente les confieso que no tengo muchos pares de botines, chicas, tengo más zapatillas, botines creo nada más tengo dos o tres pares, no tengo, en verdad que no, y como para traer zapatos descubiertos, pues en esta época obviamente no queda, ¿no? Entonces, este, el primer clip que les voy a mostrar es cuando vino mi mamá, porque me prestó su abrigo ese de peluche y su gorrito, por ahí tengo unas fotos, por eso lo grabé de antes, pero, ustedes pueden agregarle, aparte de sus accesorios, chicas, le pueden agregar este, los zapatos que ustedes gusten, ¿eh? Yo nada más aquí les estoy mostrando cómo es que hago yo mis combinaciones y lo que a mí me gusta utilizar en este otoño, ya si de ahí les gusta sacar una idea, bueno, ya es muy diferente, y pues comenzamos con el video, chicas, yo me despido de una vez aquí para, este, dejarlas con todos los clips de, de los outfits, todavía no sé si, este, se los voy a grabar, se los voy a grabar normal, en cámara rápida, no, porque si no nos aprecia muy bien, va a ser un normal, normal, entonces las dejo con, no sé cuántos outfits son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé si son 7 u 8 outfits, chicas, o sea que, y son como 10 creo en total, pero no me alargo más, mejor las dejo con el video. Ah, y otra cosa, van a ver un outfit que hay un pantalón blanco, chicas, el pantalón blanco ya no nada más es para primavera, en invierno lo puedes combinar, lo puedes combinar, este, los leggings o pantalón de vinipiel, un pantalón de mezclilla, una camisa blanca, ya como algo más formal, les digo, todo esto es lo que yo utilizaba cuando podía salir, los suetercitos que se usan, tienen un nombre esos suéteres que son largos, no recuerdo el nombre, ah, pero bueno, las dejo con el video, espero que les guste y les dejo mi Instagram, TikTok y todo. Para estos outfits voy, utilicé un maquillaje neutro, chicas, completamente, vean, para que combine con todo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!